Buenas noches ¿Llegaron al aire o no? No, no, no Es viernes Día de joda No se que dije O sea que me llamaron unos marcianos ahí Yo era muy tranquilo para acá Y la luz de repente Y me chuparon Y nos pusimos a jugar al chupo ahí Y me olvidé Bueno Nada, gracias por apoyar esta iniciativa Como Como eso Como empresarios Queridos hermanos ¿No? ¿Está bien ahí? No ¿Está bien? Si, si, se luce así Como empresarios de Esto del stand-up Es esto Que te hacen Están muy bajitos la verdad No estás más abajo ¿Se ves usar la mía? Está bien Bueno Que les he comentado Como empresario entonces De esto del stand-up Viste que el stand-up Es una de las cosas Que más se ha hecho Que más se hace En este contenido nuestro Del siglo XXI Pero bueno Como hay tanta gente Eh Entonces Me abrí y me puse Entonces salió la licitación Se anotó Se anotó mucha, mucha gente Como siete mil Están un gran peros Poderes están a peros Y fue una sorpresa para mí Tanta gente Y después de un complejo sistema de De elección De elección Llegamos a A una persona Esa persona La tenemos aquí al lado El señor es un excelente humorista Pero mejor Gran persona Muy seductor Ya lo ven Así que nos va a acompañar Esta noche Para 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 La música Eh Así que le voy a dar la posibilidad De que se presente Se llama Diego Eh ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo Sentí que te recibió el público En esa primera Encontronazo del público? Bien Bien El primer Eh Yo que bien Si bien Vamos a ver el segundo Diego El ministerio me pide que yo te haga una pregunta Para conocerte Para que el público te conozca Etc Etc Eh Diego te llamas Diego 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 De que Sos del interior Porque También en el interior Hay gente que Parece que no te lo hay No Eh Más allá de que seas del interior Hay cosas que haces bien ¿No? Y Y Decime Eh ¿De qué pueblo es el interior? Eh Soy en San José Pablo Una vez son buenos en la ciudad En el mismo lugar Donde naciste vos Pablo No No La pasada es que me echaron tempranito Ah Ah Vos Ahora te encontraron Eh Decime Bueno, ¿qué sabés hacer? Con qué nos convidas? ahora ahora, lo sé sí, eso es lo que me piden no sé, por ejemplo viste que el stand-up la pavada está buenísima pero también está bueno dar un plus algo más, viste, porque la gente pura pavada, muy lindo pero, entonces ¿qué plus le podés dar tú a la gente? ¿qué otra cosa podés ¿qué otra cosa nos podés invitar? ¿eh? ¿qué sabés? ¿qué sabés hacer? ¿te podés hacer algo más? ¿eh? ¿no? sí, te hago pila de cosas, me parece que acá no no puedo, o estoy para hablar o hago la pizza ¿pero sabés algún instrumento que sepa tocar? sí, 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 instrumento sí instrumento no es, claro Pablo si vos sabés está bien, pero estoy no sé, claramente toco instrumento más de uno ¿hacer reír? ¿quieren fundamental? sí por eso, las ¿cómo es el agente de hoy para hacer el reír? no, pero ¿cuánto es el agente? ¿noel? no, no vamos a comparar tal, tal tal, porque hay veces que la gente se ríe antes y eso, pero te viene sin ganas de reírse pero bueno, pero hoy yo creo que está bien ¿cómo te gusta? tierra fértil escúchame ¿y qué instrumento sabés tocar? ¿y vos? un teclado te toca una pancilla percum teclado 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 son amigos ah, no, sobre todo el teclado y que bueno no sé, tenés tu teclado sí ¿tacís el teclado? pero vos vas a tocar algo también sí, yo te acompaño si querés no, yo te acompaño bueno, voy a teclado, sí dale, que copado eh, dale yo voy a estar teclado ahí no, 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 teclado ok creí que era el teclado para el teclado y mouse teclado, mouse esperate el juego es todo flaco tenés un cambio en mi papá ¿qué es cambio? no, es esto es comprarle, ¿tá? vamos a yo toco con esta con la otra que no está afinada bueno, no importa ¿y qué ritmo te gusta tocar? yo te sigo vos tocás ritmo el que vos quieras dale ¿ritmo cualquiera? esta no está afinada y yo afinado no sé tocar entonces vamos a tocar una una canción entonces si me parece lo que seguís esta canción la van a tocar a continuación es una canción que compuse a una a una muchacha ahí con la que estuvimos saliendo estuvimos viendo un tiempo juntos un tiempo recopados pero no sé qué pasó un día para otro no seguimos se arrancó ese proyecto yo no supe demostrarle mi amor me parece pero creo que más que nada yo sentía como que ella me dominaba al final yo me iba a hacer una cosa más cuando yo me quedaba cuidando a los nenes de noche y ella se les enseñaba que tres nenes de las de ellas que son las profesoras que son los pañales y todo eso ya es un momento que me la mantuve pero ya cuando me empezó a correr por la casa por el trumerillo limpiar water yo dije esto está pasando más hoy pero bueno pero el otro día estábamos por la fe ahí el primo con el monje va a buscar un atali que dice que le robaron de chicos y dice que lo va a encontrar entonces estábamos ahí y la veo a la muchacha y sentí que ella necesita me estaba pidiendo una nueva oportunidad como que me lo decía por la manera de mirarme la manera en que salió corriendo entonces compuse esta canción pero es una canción yo soy una vieja guardia yo soy romántico en pederrío y entonces sigo teniendo esa táctica de buscar el anoculamiento con la serenata la clásica serenata ella en el balcón con el camisón y la luna encera detrás de ella con el camisón transparente y yo abajo la lala la lala con mariachis el problema es que ella no tiene balcón en realidad vive en un apartamentito que es un pasillo para adentro está como a 200 metros de la vereda y entonces los mariachis voy a tener que escutar mariachis gordos grandotes que soplen o metemos mariachis en fila para ir a la vereda me parece que va a dar problema porque el 102 no vamos a ver si es para él los mariachis van a entrar y nos tenemos otro en el apartamento así que la idea es la canción está y las ganas de que ella vuelva conmigo también así que si te parece yo yo tengo un poema para decir a mi no tengo que ver el poema si yo 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 se empieza a llover si si me permitís Pablo yo antes que esto pase más lloro Pablo aparte de romper las cosas yo quiero pedirle un favor viste yo sé que no soy un capocómico como el Pablo un paladín del humor pero tengo la trayectoria también viste y siento como que me está entaseando un poco la risa viste porque está haciendo cosas acá atrás que no yo le voy a pedir que me traten con y no con más viste con el mismo respeto que le trae a Pablo viste porque tiene una trayectoria también y todos te traen raro y le decís pero te digo que es cosa que joda o sea bueno entonces porque yo quise a mi lo mismo viste nada más nada porque le hice una cosa le hice algo yo alguna cosa que le molestó alguna cosa no Pablo vos te das cuenta decía algo vos ¿cómo están amigos? bien ¿cómo están amigos? eso es paranoia Pablo me apagan ¿qué más? hice algo que lo jodió en serio ¿sí? por casualidad una pregunta ¿ustedes en el correr del día de hoy ¿se rieron mucho? porque capaz que está ahí el problema ¿sí? porque si ustedes sabían que iban a ir a un lugar de noche a reírse que iban a pagar una entrada hola hola ¿estás tocando? ah viste todo me da mal a mí claro que iban a pagar una entrada de noche para reírse ¿para qué gastaron la misa? ah para decirle ¿ustedes cuando van un espectro corrido? ¿cómo ven antes de ir? pero esto es lo mismo si sabían que iban a venir hubiera estado tranquilo viste me dando cosas serias ah porque se rieron todo el día y claro y qué gana de repente va a tener hoy ahora imagínense el cocinero del espectro corrido que ustedes van pagan no pagan hagan el plato dan una vuelta alrededor de la mesa y se sientan sin una agarramada ¿cómo se siente ese señor que tuvo todo el día pegando las papitas las zanaholitas ah cortando la juliana para que ustedes ni siquiera la miren porque ya comieron ¿entendés? hoy yo soy cocinero de un buffet del humor que cociné para ustedes lo único que voy a pedirle es que levanten la tapa por lo menos porque mi porque mi obligación es hacer moniqueta para que ustedes se rían pero su obligación es reírse es mi moniqueta porque si usted consigue la risa por ustedes mismos si son tan autosuficientes para que cuida un profesional pero yo soy un profesional y el pueblo ni te digo y si está no necesito no faltan que están los que van a reír no nos mintamos y está dejamos en cuenta que la pateamos para adelante dejamos una red que le corresponde ustedes van a reírse como locos y nosotros van a hacer cosas currantes y chipiantes y pues si no estamos en la altura de lo que Dios nos recomendó fijamos que la señora ni a mí ni al Pablo ni a Dios a esa triunfidad ¿cómo se llama? la tría esa la trinidad la santa trinidad no importa de qué te están riendo no importa que se rían eso sí de un chiste de Jaimito de el tío que toca en la semana y toca a la amiga a la hija de los que ponían taekwondo en la olimpiada que no mueven los brazos ¿viste? ¿viste? de lo que usted quiere cada uno sabe pero vamos a reírnos no sé cuál y la pateamos para adelante como hacemos siempre como cuando pagamos la uta o pagamos la luz y la luz de la extendencia y no hay foco en la cuadra la patrulla para adelante vamos arriba a platón yo te prendo temprano dale suena esto sí las platón lo que salió también es el vaso de boca bueno dice un, dos, tres y empezamos ¿sab? un, dos, tres y empezamos me parece que está yendo un poquito más rápido a mí me parece que está yendo un poco más lento padre no, pero vos yo me voy a acompañar vos aquí entonces tenés que seguir a la estrella acompaña no, no, no está muy rápido está muy lento bueno cortón yo tiro más rápido noC Ya, no tienes que insistir, podés volver a vivir conmigo, debes ser bailarás. Eso sí, linda esta vez, si querés tener un bebé, luchas guapo y discutimos y todos los que tú querés. Tu mamá puede opinar, con la encuesta donde somos los tres, y si alguna noche salís con la mía, y volvés al otro día de mediodía. He de chapli y con esa paña de rogueros, que son flores, compañero, ¿quién soy yo? Para decirte no, señora, que hoy es miércoles y estas no son horas, y yo casi siempre salgo a los domingos, así que yo me llego con su pingo. Uy, qué rico que debes vivir contigo, y salgo a los domingos, que pa' que yo no hagas de frío y no me mojes. Y salgo a los domingos, y salgo a los domingos, que pa' que yo no me mojes. Sé que soy un infeliz, que yo solo pienso en mí Como el día que me robaron y me dejaron de sling Y me la hará responder cuando habían sido tus amigos Eso sí, linda esta vez, antes de mandarme Nos invitamos como adultos y me dices cuánto ves ¿Cuándo puedes ir? Yo hago un gran ritmo para compartir Y si un día haces una fiesta en casa Y me mandas a dormir en las terrazas Disculpa si te corto la jodita De una cosa chiquitadita Si yo estoy regalando este adulto bebé Gracias a Dios te pido Y vos me la juan, cuan, 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 cuan ¿No crees que soy una dos abuelas? Y mi padre y pobre de Dios la peleda ¡Qué lindo crees! Vivir contigo Y esto sí que yo me pido Quédate hoy si estás conmigo Y tú me pido como novio Y tú me pido tan si quieres como amigo En el amor Bastante, bastante, bien ¿Cómo te sorprende? Yo te sorprende Porque lo ve, lo ve así Y cuando te, lo ve así Y de golpe te saca una canción Que te mata, viste Y la saca, viste Para mí me parece salado lo que hace, en el sentido y la responsabilidad que tiene, me parece. En un momento... Eso se está sacando presión. En un momento que la responsabilidad... La gente tiene mucho más expectativa por él que por mí, pero él se quiere sacar la presión. ¿Pero está bien? Como es del interior. La responsabilidad me parece que en cualquier orden de la vida es importante, ¿no? Y más cuando uno es una estrella, ¿no? Que sigue siendo... viniendo. Capaz que no cuando lo esperamos, pero bastante cercano. ¿Viste? Hay gente que no viene más. ¿Viste? ¿Por qué usted está acá? ¿Por qué usted ha dicho? No, hasta ahora no... Llegó. Mucho más fácil. Hay otro que no viene y tenía que salir gordito a ver qué hacía acá. Y luego está acá. Bueno, y esa responsabilidad que no tienen todas, ni los empresarios, ni la empresa, es lo que voy a tratar ahora, a continuación. ¿De qué va a hablar? De responsabilidad, básicamente. Ah, ni a ninguno. Capaz que... Acostumbiérame, ¿viste? Y no en el momento, pero... O sí. O sí. ¿Qué es lo que yo me acabo de hablar? ¿Ustedes en qué nivel de peligrosidad, de falla, pondrían a los condones? ¿Para qué que falle un condón puede ser tan peligroso como que falle un transatlántico? ¿Ustedes sabían que los condones no son probados antes de ser usados? Muchos dicen, y es un asco que los prueben antes, ¿viste? Pero yo no sé qué prefiero, ¿viste? Yo no sé si prefiero que sea un asco a un pelito, ¿viste? Porque está probado, estoy tranquilo, ¿viste? Que dan dúo, tan loco. Y igual, si no, yo no me pongo algo que se puso otro. Donde lo voy a poner, seguramente, hay una dúo también. Y hay muchos casos. ¿Para qué no? Acá no, pero está bien también, ¿viste? Pero antes, no me diga que el condón se lo puso otro antes y cuando lo... Aquello... Bueno, es tan serio. Porque no hay un saco de la necesidad de control sobre las cosas hasta que fallan, ¿viste? Lo que me pasó en carne propia. Un día yo estaba tranquilo en casa y me llama una señora, por la que vemos, estábamos en estado horizontal, ¿viste? Tenemos mucho tiempo vertical y nos fuimos angulando hasta que llevamos al plano, ¿viste? Al eje de las X, básicamente, ¿viste? Y me llama y me dice, estoy embarazada. Y yo le digo, felicitaciones. Y ella me dice, felicitate vos porque es tuyo. Y yo le digo, es posible. Mirá, hace tres meses que no me estuvo, tengo nausea amarela y le baté en medio de los rayas. Y siento que tengo acá la panza en un embarazo, un alguien, me dice. Y yo le digo, pero es imposible. Si usamos condón, me digo. Y ella me dice, ¿y? Y yo le digo, ¿y? Y que no es permatozoide. Y yo cuando sale, sale con tanta vehemencia que chocan contra la pared de la X y mueren. ¿Viste? Con impacto. Y yo le digo, ¿qué no es muy aficiado? Porque son alóricos. Me da el formatozoide. Entonces se mueren. ¿Va? Entonces, y eso me dice, ¿y si está fallado? Y yo le digo, para, 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 para. Si me estás llamando por un tema en condón fallado, te equivocaste el número. Llamo a la fábrica, yo le digo, ¿cómo llamarme? Que no me fallamos, yo. O a la gente que llamo cuando se rompe la ropa. al esposo, al amante o a la fábrica o al servi. ¡Llama al servi! A los hombres juntos el esposo trabaja en el servi, o el amante trabaja en el servi. Tenían los dos en el mismo lugar, eso es macabro. Pero la gente llama al servi, no al esposo cuando se falla algo. Así que yo le dije, agarra la página amarilla y llama al fábrica. Y yo le dije, a mi no me sabe, yo tengo que ver, porque aparte... Y vos es que me dice, sos un hijo de puta. A mi me trata con respeto, le dije, ¿ya? Porque yo estoy tratando bien, le dije. Así que ahora, cuando yo lo hice, me cortó. Así que me dio un dolor a mi. Porque yo había hecho todo, y me aparte, agarré antes de entrar, Viste, con el permiso, ¿viste? No, tampoco que... Leí el manualcito que viene, no se lo creyeron, chiquito. Y decía, bueno, yo fui siguiendo el esposo, se paró, viste. Lo saqué, sí en los dientes, porque te dicen que no en los dientes. Y entonces no, porque parece que se te queda la boca, no sé. Bueno, y lo puse, viste, que con lo alto hacía, lo apretaba el funk, y lo pasaba abajo, ¿está? Y viste que ahí se no sabe, porque se te va un poco para arriba, y lo bajaba, no, viste, ya. Y acá está ahí. Acá que soy yo, ¿verdad? Y el otro... ...cambiando a su miembro, viste. Acá que... El cliente queda insegura, no tiene que ir corto. Y le dije, ¡ah! Estoy muy revelando un poco de lo que, ¿no? Y le dije, ¡ah! Yo le tengo que dar dos vueltas para mí o no. Claro. Igual anda bien. Yo tampoco. Eh... Entonces... ¡Ah! ¡Ah! Entonces, este... Me lo puse correctamente, le digo, ¿está? Y... Y me calentó, viste, porque yo he hecho todo bien. Imaginate si vos sos un doctor, viste, y vas a la ambulancia, ¿está? Y te hay tipo tirado de la calle, ¿está? Y... Y tiene un... Algo. Va a tener algo. Y luego acá, porque está como monstruo ahí, con un... Con un cardio disfibrilador. Lo, lo, lo... Le pongo, monitorizá, si vés que tiene una fibrilación ventricular. ¡Tá! Entonces, bueno, esto para disparar, para descarga eléctrica. ¡Tá! Le pongo otro procedimiento, ¿no? Como dice el protocolo, y voy a hacer las descargas. Cuando da la descarga, aprieto los botones, y nada, viste. Y nada, no funciona. Si yo seguí el protocolo y el equipo está revisado, claramente es un problema del equipo, es un problema del fabricante, y al esconderle lo mismo, si yo uso todo bien, si en el protocolo lo uso todo, si está pinchado, es un problema del fabricante. ¡Claramente! Entonces yo quedaba, ¿qué hice? Conociendo el mascaro, ¿qué hago yo cada vez que tengo sexo? Acá no hay condón, le hago un nudito, agarro un indeneble, pongo el número de teléfono de la señora, que es una característica caucásica, oriental, soltera, y como estuvo, porque también, para poder llamar, entrar a llamarle a los que están arriba y después seguir a lo que venga, aparte te das cuenta por la cantidad a veces, y como que, ah, eh, ya con menos, viste, yo estaba vuelo de arrecar carne también, porque esto más temprano, bueno, entonces, y conociendo estas locas que van a dar la vuelta, viste, los guardo, tomo esas precauciones, viste, porque aparte, yo no sé si les pasa a ustedes, cada vez que voy a eyacular, no, no me duele, es un placer para mí. Este, claro, eh, vos sabés que entras, las aguanto, pero no solo por el placer, viste, lo hago porque son dos millones y medio de diplomatas hoy, viste, casi un Uruguay entero por pueblo, y después, un Uruguay entero el primero, viste, después ya fue el sanduí y después floreo, ya no sé, no sabés ni lo que sea, eh, es un pueblo, este, bueno, entonces, dije, al padre lo aplaudían, viste, bueno, este, entonces, eh, estaba bien, ¿no? Vení, 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 ah, entonces, este, agarré el condón, porque aparte, ¿qué pasa?, eh, después, yo sé todo correctamente, ¿no?, lo que le dije, y si vos, si vos, si vos lo guardás y lo tirás, te lo agarran un menor infractor de eso, se lo agarran la hermana y te caen como cinturones de balzarte, a la mesa, voy a balzarte, es un peligro, entonces, ¿qué guardaron? yo lo pongo en el freezer, viste, y se ponen, digo, está, está, bueno, hay gente que ha puesto otras personas en el freezer, yo pongo un preservativo bastante normal, me parece, viste, entonces, agarró, y fui y busqué lo de la señora, viste, porque lo tenía agendado ahí, y busqué por el teléfono, viste, vi el teléfono de ella y fui después al coso y se estaba en este día, no me acordaba el nombre, pero ahí lo tengo anotado, este, entonces, agarré y la llamé y dijo, vamos a la fábrica, porque esta loca no va a sonar, llegamos a la fábrica, voy al service de los condones, digo, bueno, buenos días, no sé qué, este, ¿cómo va? y ella me atiende muy agradablemente, y me seguí decía, mirá, le digo, tenés un problema acá, que lo trae la señora ahí, este, que ahí ocasionó un, por un desperfecto, claramente, lo generaron ustedes, ¿ah? y digo, todo bien, a todo nos pasa que puede fallar algo que lo que hacemos, viste, pero, pasa que está creciendo, eso, de verdad, la falla, digo, este, entonces me dice, bueno, qué pasó, y no, la señora se embarazó, viste, este, y me dice, bueno, perdóname, pero no, no puedo hacer nada, como no puedo hacer nada, digo, no, no es una fábrica, y que tiene responsabilidad, sí, me dice, pero, qué quiere decir, nosotros no podemos ir a ver cuando está haciendo las cosas, y qué quiere que te quede entrar acá, vende, y digo, pero, no están testeados, no, me dice, mirá, se testean con software, y le digo, bueno, acá, traídos, le digo, no, no, se testean con software, me dice, pero escúchame, y digo, todo bien, como decía, acá hay, vamos a arreglar este problema, le digo, mirá, yo tengo el costumbre no tirado, porque conozco los bandidos que son las mismas empresas, y no tiro los condones, ¿ah? así que, preguntale a ella cómo me lo puse, y tal, imponente, le dijo, ¿no? yo le dije lo mismo, mirá, somos dos personas que decimos que fue colocado correctamente, y hicimos el acto correctamente, ¿ah? así que, lo que falló fue el preservativo del día, ¿ah? y me dice, bueno, está, si trajiste el condón, puedo poner un indicio, dejámelo, salió con el servicio técnico, volvemos a ganar, me dice, y vemos que, al otro día, vuelvo, viste, por la señora, aparte no me jampaba, me decía, volvemos a los dos, y me dice la señora el servicio, bueno, mirá, resulta que, el servicio técnico encontró un minúsculo perfecto, en el minículo, que puede ocasionar el problema que usted habla, ¿no? este, por lo que la empresa, tomó la decisión de quedarse con el preservativo, y entregarle otro cambio, me dice, no era tan medio, viste, no era tan medio, porque, si yo le pegaba, es lo que ellos querían, viste, provocarme, para decir que yo era violento, y quedarme con él, en la cárcel y con el pulir, viste, yo le digo, ya, todo el día, le digo, pues yo no, eh, acá el problema es otro, le digo, es lo que ocasionó el perfecto, dice, que, ya van cinco meses, ¿entendés? si lo detrasamos más, eh, que pasa, porque acá lo que precisa el niño es un padre, le digo, la cárcel, no un preservativo, está, porque, vos te pensás que yo voy a poner otro preservativo de tu familia, le digo, y hace un día justo ando bien, me compro tres, y estoy con tres, la misma noche, y traigo tres después, que me decís, ah, no, fue mi núcleo el perfecto, y yo ya tengo como, dice, que híjole, fue mi núcleo el perfecto, porque un operario se le mamó, la noche anterior, digo, entonces, no, a mí acá, entonces empezamos a relajar, y dije, mirá, acá, o vos, o el jefe del servicio técnico, o la química farmacéutica, o el duele de la empresa, van a ser los padres de la criatura, no yo, ah, no, no, ah, porque yo hice, entonces, bajaron los locos, viste, y me dicen, ¿qué les pasa, señor?, ¿cómo que les pasa, señor?, le digo, ve, eh, tuve el sexo, y mirá que lo pasó, boludo, y me puse un producto que usted me, es como si me coma un flan con hongo, y de la pañalía me diga qué problema, amigo, papá, eh, no soy responsable de nada de la fábrica, y no es más fácil, ¿qué es una fábrica con doni, niño?, si total, te chupo a hueco, con la pucha que no puedo entrar, ¿qué quiere el bandido?, ¿entrá también?, y si entrá, quiere decir, no, está, está con mucha, le está dando con mucha, lo va a romper, lo puede romper, o sea, sí, viste, para practicar, te entra, así, todo eso, viste, dale más suave, dale más suave, pero, ¿cómo creen que me consienta así?, porque al final, eh, se me mete el ojo, nunca, así no me voy a desocular, no voy a llenar nunca más los ramos, entonces, sí, hay un problema, digo, y todo porque ustedes no se hacen responsables, ¿por qué no agarran todos los gurises y los ponen atrás para la fábrica?, le digo, si se hacen responsables, vos sabés que van a tener una fábrica de los gurises ustedes, digo, se van a hacer sus hijos, y los ponen en un operario, capaz de hacer una cosa mejor, digo, y bueno, eh, viene un loco, me dice, vamos a hacer una cosa, te damos, vos te quedamos en el gurí, me dice, y te damos, este, los championes hasta los seis, estoy contento, a ver si cómo no entendemos, championes y libros, hasta las doce, me dice, vamos a entender que yo no voy a tener un gurile, digo, eh, un viajarile, me dice, pero, ya, yo no tengo más palabras, no es más para decirles, ¿está?, vamos a terminar acá, entonces, agarramos y fuimos a juicio, viste, el juicio, obviamente, lo gané, pero por destrozo, viste, porque la cría, es decir, estamos de acuerdo, claramente, es decir, que unos minículos que se le tenían de perfecto ellos, y, como en una licuadora, si yo en una licuadora rota, y está rota, y yo me dice, está rota, no se me van a acercar con la licuadora, ¿está?, es como si yo llegara a la licuadora, y lo loco, porque me pegó mal el bizcochuelo, y me ven otro bizcochuelo, pero yo no pido otro bizcochuelo, yo quería tener grande la licuadora, si alguien dice, el bizcochuelo lo voy a hacer yo, entonces, este, da, fuimos a juicio y lo gané, a los cuatro meses me llama él, y me dice, mirá, nació un gordo cuatro kilos y pico, no sé cuánto, y le batizan con el nombre de Juan Carlos Amor, me dice, y bueno, y ahí, por suerte digo, ahora capaz que está entre, no sé si es Juan Carlos, no, este es un chico igual todavía, este, pero bueno, yo, claramente, es una responsabilidad de una empresa de responsabilidad, como los comuneros. Muchas gracias. Gracias a Dios, la verdad que es muy interesante tu historia, hoy es tu noche, viste como es, yo voy a intentar ser digno y tratar de acompañarte lo mejor posible. Bueno, vos sabés que me despertaste con esta historia y que contaste una cosa de una canción que le escribí hace poco a una señorita, si querés la puedo cantar, la escribí hace poco, por eso que tengo la letra, este, pero ya humildemente, bueno, si querés acompañarme, no sé si querés, como quieras, porque si querés bailar, la verdad que está, no, en realidad es heavy, es heavy metal, no sé nada, mirá que está, asusta y todo, también ahí, viste, viste, estuve bien, me entrenaron algo, es así Pablo, es así, bueno, vamos a agarrar esta canción, si querés me podés ayudar, el paso de baile es con el heavy metal, se pone pesado y pesado, ¿no? 3, 4, 5, no, también ahora está más complicado, me dice así La carne sube, la nero estalla El día a día es una balaya El medio oriente se mata gente Y en mi barriada los delincuentes mandan Las epidemias nos avizoran Es complicado cantarte y metatólico Las epidemias nos avizoran Nunca sabemos cuándo es la hora Hay terremotos, panas, tsunamis Terremotos, tensas, en el minicinibar global Pero la señorita quiere que yo le haga una canción a ella Pero la señorita quiere que yo le haga una canción a ella Pero la señorita quiere que yo le haga una canción ¡Ja, ja! ¡Una terrención! Muchas gracias, señor Es una pequeña canción, capaz que me quede muy pequeña Pero me parece que es la fuerza de contar una historia Y además un poco eso de la seducción Que como tú sabes, a los humoristas se nos complica un poco la parte de seducción Así que... A Pablo no le gusta mucho la seducción No, hablar de esto capaz porque para no victimizarse Y como lo ven mal y se va con alguien Entonces, lo voy a dar a yo que... Bueno... No, que es difícil, ¿no? Porque a nosotros nos pasa Esa facilidad que tienen muchos músicos, por ejemplo, ¿no? De salirse con algo, ¿no? Nosotros... ¿Quién toma en serio sexualmente al humorista? ¿Eh? ¿Cómo levantamos una libido así? Con chiste Es muy difícil, ¿viste? Entonces nos cuesta 15 veces Porque yo vengo con el pelo mojado Cada una, camisa de Cotten Bay Es dura, acá el cuerpo Y... Cantareños justo, gotas, quejadas ¿Viste? Y te canto... Acá en el micrófono, ¿viste? Con el radio, señor Ah, ya está Ah, ya está Ah, pero es figurativa y todo como está, Pablo No se entiende, señor Yo lo estoy usando Bueno, no se entiende, señor Pablo No se puede pensar que soy el único que lo toqué yo Yo sé que hace así que... Y que la señora de las cuatro brindas Que los chiquantes de mi sueño Y las niñas Se mueven, ¿no? Porque... Yo estoy útil de humorista acá Pero si tú hubiese sido así Capaz tampoco te genero eso todavía El cuerpo no lo tengo preparado para músicos Tengo cuerpo, otro tipo de cuerpo Pero... Este... Pero... Para el humorista Imaginate yo vengo A hacer reír De Cotten Bay De pelo mojado De la portanón y gota tejana Y te vengo este... Y... Ahí estaban dos prostitutas Ni... Ni... Ni no lo hice la de tra... Y... ¿Qué me iba a pedir? Yo iba a pagar la de... 200 pesos Para todo el... Entonces... Terminamos viéndolo Pero... ¿Nadie visitado? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Viste? Entonces... El humorista Lo que tiene para la asensión No sabemos muy bien Que ellos que estamos buscando Con el Pablo, ¿viste? No... Yo no tengo que decir Antes... Antes... ¿Sabe? Si hay algo que genera, ¿viste? Otra cosa Si alguien generó... Si le levantó la libido Lo que hizo Diego Con el micrófono Bueno... No te repriman, Pablo No, no te repriman Viste que nosotros a veces Parecemos bobos Pero... Tenemos cosas... Por ejemplo... En la actuación, ¿viste? Un poco también Tenemos experiencia En la actuación Y la verdad es que me acuerdo Antes de continuar Así... Con las últimas partes De nuestra actuación Quería recomendarle Porque a veces Nos llaman Viste Papis O mamis Que... Dicen ¿Dónde puedo llamar A mi hijo A mi hija Que ya tiene vocación Que tiene vocación De actriz Y le preguntás ¿Cuántos años tiene tu hija? Dos ¿Vos? Ah, mirá Dejame ver Bueno, mirá Y nunca sabes Qué responder ¿No? Entonces Le quería recomendar Una institución teatral Que es muy copada Que es la que estamos yendo nosotros Que se llama Somos Hojas En donde vos Lo de Somos Se lo pusieron porque Los tipos colaboran mucho Con el grupo Con lo colectivo No el Somos Y lo de Hojas No pregunté No pregunté Después La semana que viene Te pregunto Pero está copada Porque lo que te hacen ahí Viste Tenés que estar avispado Viste Hasta además Patrici Te deja Te deja avispado ¿No? Porque es una técnica Y le decís Ahora sos ¿Viste? Te viste Vos dos rasos O dos sillas Por ejemplo ¿No? Y vos tenés que Y ahí Se te sentan arriba Y vi eso ¿Viste? El otro día Vino el profe Así Con su borral Así Y su mate Y le dice Un compañero A las nueve A la mañana Dice Sos Cucaracha Le dice ¿Viste? Estimó Eso ¿Sí? Y se subió Y se subió Y se subió Y ponía Y ponía Las antenitas así Y nosotros Los compañeros Y lo corríamos Por todo el salón Pisoteamos No Viste Y lo pisoteamos Lo pisoteamos Y el tipo Se metía abajo De la mesa Y le tenía que Sacar con una escoba Y se nos movió Y su cámara Fue A la clase Y después El otro día Fue el hermano Por una escalera Y unos amigos Dice No, no Que ayer pisotearon A mi hermano Era Cucaracha Y yo Me la picoteaba ¿Qué quiere decirle algo? Pero hay gente Que lo entiende Solo Esa torre En la que Termina pasando Por todo ese complejo ¿No? En otro día Hicimos Una cosa que se llama El baño público Y Y a mi me tocó Hacer la tapa de agua La tapa de abajo Entonces Yo estaba así Y bajaba y subía Y otra compañera Atrás mía De la tapa de arriba Y entonces Lo que tenía que estar A mi padre A ver Que Género entraba Si entraba una mujer La traba yo Y si entraba un hombre Subíamos en un boqui Tenía que aguantar Y me daba todo Porque sos actor Y ser actor No es pa' pagar Y el problema también En el siglo XXI O sea No saben bien Que en la vida Si es hombre o mujer O que Me parece mujer Pero no Me parece hombre Y me daba Terminaba siendo parado Y no es pa' pagar Y el otro día Por ejemplo Hicimos una obra El profe Vine y me dijo Vamos a hacer Una obra Un clásico De las obras Que se llama La obra muy larga Que se llama La historia del universo Y les digo Una pasión corta Así que dura Nueve horas Pero es un clásico De esos que Todos los autores Queremos hacerlo ¿No? Entonces yo el día De la historia del mago Y le dije A mi madre Le digo Mamá Vamos a hacer La historia del universo Explico Pablo Baja nada Me toca el cerro El meteorito Y le digo Y me prepare Así Y la mañana siguiente Viene el profe Y me dice Pablo Sos agujero negro Y a mi madre No le dije nada Pero estuve nueve horas Como agujero negro Y después Me fue Que bajaban los cometas Y me llevaban El perro negro Y le dije Vale A veces La verdad que hago Ser meteorito Y Viste El meteorito Va viajando No sé qué Ahí Viste Y además Está reventando Los planetas Viste Y yo Había Hay unas compañeras De clase De reventar Pero 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 yo Igual El que pueda Ir a esa institución Y hace Aprender Lo que Antes de terminar A nosotros nos gusta Siempre irnos con un mensaje Entonces El mensaje de hoy es Acerca De las cárceles Sé que ¿No? Estar preso Entonces tenemos un bolillero Y Arriba Entonces entreveramos Y sale Estar preso No sé El frío La seguridad El Andar en ómnibus Este Entonces En este caso ¿Vos tenés algunas propuestas Antes de De partir Acerca de Para arreglar el tema De la seguridad ¿Cómo pila? Vivimos una inseguridad Galopante 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 ¿Cómo está el trote? Y entonces Me parece que Es bueno que entre todos Pensemos la mejor forma De salir Para De salir De acomodarlo Hay pilas de cosas Que hablamos siempre Porque Uno piensa Los jueces Que meten preso A la gente ¿Cómo Cómo hacen para dar Día Así Día a este 15 años a este Y tanto a lo otro Entonces yo pensé Un montón de cosas Para ayudar a los jueces Porque para mí Importante Que los tipos Puedan dormir bien También Porque Los tipos Son los que dicen Este va a ir 5 años Y después Te hay que ir a dormir Acerca El coleal Los chiquilines ¿Viste? Y bueno Entonces Una de las cosas Que muchas cosas Pensamos nosotros O lo mismo También O le da 5 años a uno Y yo pensaba una cosa Uno se lleva un televisor ¿Viste? Y no anda ¿Cuánto le da? Porque El loco se llevó el televisor Pero no le hacía malo No le anda No le hacía malo Es decir En un acto no Porque Para mí después Tiene que probar las cosas Cuando se lleva el loco O por ejemplo ¿Cómo hacemos para que Que entra en la casa Sacarle como esa Sacarle como Que piense un poco De lo que se va a llevar ¿Viste? Porque ahora agarran Y se lleva todo ¿Viste? Yo suelo pensar En un mecanismo Y yo pensé en mecanismo ¿Viste? Por ejemplo Hay gente que le roba Un plasma ¿Viste? Y un televisor ¿Viste? Para el juez Es televisor Y hay otro que le lleva Un televisor De tubo De 14 Y para el juez Es un televisor Y un plasma 42 contra un televisor De 14 ¿Viste? ¿Cómo te sentís Que vos que tenés Uno de 42 Que trabajaste 17 años Y uno de 14 Que trabajó uno? ¿Viste? Porque de ahí Estamos yendo junto Con el de 40 de pulgada Entonces yo dije Bueno ¿Por qué no hacemos Lo siguiente? Le digo ¿Cuántos milagos píxeles Es el televisor? Tres me dice Y yo le digo Bueno Un píxel por día Un día por píxel Le digo Entonces Está Ese va a 3.000 diapresos Y el de tubo Tiene 0,3 Ese va a 300 ¿Viste? Entonces Si el chorro Entra a la casa Y ve que hay dos televisores Y lo que es precisa Un televisor Se lleva el de tubo ¿Viste? Pues ¿Viste? 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 Son 3.000 Vean que 3.000 son como 10 años Por una Para mirar los mipíes Digo La mirar en el chiquito Bueno Digo Si no tenés nada Se mejor Y O por ejemplo Lo mismo Está Te lleva La batidora De 600 watts Fili Es lo mismo Que una Huaycon De 750 Son dos batidoras Para jugar Pero no sea malo El señor Digo Este Entonces Y ahí pensé también Un día por watt ¿Viste? Entonces 150 a 600 Y se va logrando Como una justicia justa Me parece Porque entonces Vuelvo a tener Que el loco Cuando entra a la casa El chorro Va a entrar Mirando La chapa De el electrodoméstico ¿Viste? Cuánta procedencia Cuántos watts Consume ¿Viste? La potencia De el coso Entonces Va a aprender De potencia Capaz Que quien te dice Que no va a dar Un cursito de electricidad Para entrar ¿Viste? Entonces Un loco Tenía que El loco Entra Y dice Bueno Está Más de mil guan No me llevo Entonces Antes te llevaba Todo Ahora el loco Te lleva Una licuadora Y una batidora Y todo como La vamos llevando Para delante Y le simplificaba Un poco El trabajo complicado Que tiene el juego ¿Viste? Cuánto le daño Y yo quise Cuánto le doy Daño Que le más o menos ¿Viste? Pero está bueno Porque la profesión De ladrón Es desde los inicios De la historia Sí, claro Está bueno Que el gobierno Apuse también En esa profesión Entonces Al tipo Le daban Un cursito De electricidad Antes Claro Porque Aparte También Yo no sé Si está dentro De los valores De la Porque cuando Vos te vás En el censo Te dice Si estuviste culpado Y un choco Está culpado Claro, no No te dice Si lo que hiciste Está dentro de la ley Y dice ¿Y en cuanto a eso De la capacidad De las cárceles Que explotan? Bueno, eso Eso es otro tema También el tema De los atriburrados Acá hay dos cosas Para mí la inteligencia Yo no digo Que yo no sea No, pero Yo veo cosas ¿Viste? Y yo digo Bueno, pues tenés un ánimo Entonces vos tenés Por ejemplo Vos mirá Las cárceles Que explotan de gente Y mirá Un partido La ve Y no hay nadie Entonces sí ¿Por qué no metí A los que tenés en la cárcel Que no son violetos En los partidos de la ve? Entonces Para mí una pena Que se le pueda A los ladrones Es Que sigan Un club de la ve Que tienen aquí Las dos prácticas Por semana Y hasta los partidos Entonces ¿Qué va a hacer? Cuando lo televisan El estadio va a estar lleno Y la cárcel no es vacía Es otra idea Que tengo Capaz que Y vos decís Y vos decís Está Y te está Y te está Está Pero escuchame Si vos ves el estadio lleno Capaz que compras más gente Y te Compras más gente de cable Y la gente de cable Trabaja más Y hay más trabajo Y quién te dice Que lo de cable Y después no te vas a contratar A los que están mirando el fútbol ¿Viste? Entonces Todos La cadena productiva Camina Con los locos están afuera Y capaz que estás en un gasto también Imaginate Sábado Siete de la mañana Yendo a ver Basañe Contra Despertar con ese Para ir a Basañe Alto Perú Boston River En la cancha retita Hay mejor Hay peor Peña que esa Todos los sábados Ir a ver un partido Que Que Son 90 minutos De De sufrimiento De De dolor Es peor que te pongan Unas cosas esas Que te entran A escuchar Y te entran A salir sangre Todos los días Y dos veces por semana Y una práctica Para mí Es un gran castigo Y para mí Es una gran solución Para el cáncer Hablando de eso También Otra cosa ¿Por qué no utilizamos Lo que se utiliza muchas veces En el fútbol Para el policía? ¿Viste? Premios Por chorro ¿Entendés? Te atrapa un chorro 800 pesos ¿Está? Te atrapa A un chorro Y un copamiento 1600 Con él A uno de lo hago Con Un 25 600 pesos Un dealer 5 Con él Entonces el loco Te agarra En un mes Un dealer Tienes 4 chorros Que son 8 por 4 32 Son como 8900 pesos Y te agarra Tienen una infractoria 300 Son 8500 pesos Que el tipo Le sirve ¿Entendés? O imagínate Tienen cumpleaños La gurisa De 15 Se atrapa a 800 chorros Y se mueve la circuncia Son cosas que No entiendo Por qué no incentivamos Se incentiva Lo que meten gole No es incentivar A un cuidador De la ley Yo la verdad No sé Hay otra cosa Diego Que antes Yo no sé Como no son Ministros del Interior Tú Porque tenemos Un proyecto Que Culla Iniciativa Fue A partir De Diego También En cuanto a esto De la baja De imputabilidad Y eso ¿No? Que Para tratar De ser Más eficaces En eso ¿No? Y Poder cuidar También A nuestros niños Que Tú los sabrás Explicar mejor Pero La idea es Con esto De la baja De imputabilidad Hacer algo Mucho más eficaz Que es simplemente Que Que nacan Todos los niños Presos Y a medida Que se van portando Bien Los va soltando Es que De todo Mejor La idea Es esa Que ¿Para qué Vamos a tener Cueces Para ver Si Los menores De este Le bajamos La baja Y después A los 14 Todo eso El mismo Y Si los metemos Presos Y el loco Va demostrando Que puede ser Insaltado La sociedad Por ejemplo A los 6 meses Te come puré ¿Viste? 7 días 7 días Libertad Condicional ¿Viste? A los 2 años Le sacan Los bañales Control De fin ¿Viste? Un mejor Bueno ¿Viste? Y así Lo voy La grande Y en los 18 Loco Ya va a Comportarse ¿Viste? O está O está preso Ya Y no lo metes Preso A los 18 Por todo lo que Porque vos Después que Conocés La libertad Que ya estás Libre ¿Viste? Pero Si Y más A los 18 Loco Mirá Se portó bien Y le das Libertad Condicional De por vida Nunca La libertad Se le gusta Siempre Estás preso Hasta que Me encuentre Que estabas Portándote Bien ¿Viste? Entonces Después Como ya Tu vida Es todo Un antecedente Si vos Haces cualquier Cosita En el mes Putear Al chofer De putza ¿Viste? 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 Si ya Tuviste Digo Ya Tenés Entradas Estuviste 18 Años Adentro Entonces Y no Ahí Los antecedentes Están Todos anotados Y entonces Digo La madre Pone la idea Así Cuando va a París Va a la comisaría Más cercana Y en un calabozo Tiene el burí ¿Viste? Con todas las atenciones ¿No? Una ecuadora Pues tal ¿Viste? Para que en acá Viene el burí Pero son cosas Porque para mí Lo que no se está Pensando mucho En la parte De mi interior Yo sé que capaz Que esto me ha aburrido Pero es una de las cosas Que nosotros queremos Hablar Como mensaje ¿Viste? Que los cómicos También están pensando En la sociedad Parecemos bobo Pero Parecemos bobo Así que Para finalizarnos Acá en la canción Me dejaba Arrorró Para despertar Un montón De viejos juntos Y Y ya ¿Vos tenés algún instrumento Para acompañar? Fico Pavo ¿Y tenés alguna poesía Para decir en el medio ¿O no? Tengo Tengo pero Porque Dante ¿No te la olvidaste? No Paso que Es un tema De atril ¿Viste? El tema de atril Pero espera ¿Talón de acordás? No No Te me da acuerdo Bueno No te lo voy a acordar Es el problema En la memoria Bueno los cómicos Estamos pensando Pero no nos Acordamos Alguna cosa ¿Cómo están pasando? ¿Alguna pregunta que haya quedado? ¿Eh? ¿Alguien de alguna duda? Quisiera que lo invitamos a una parte que no se haya entendido, porque si no, si te ponen una parte y lo ponen al baño, por ejemplo, ya no... Cuando reenganchan, dices, ¿y esto qué están hablando? ¿Te acordé de todo? No puedo entregar la letra con la pregunta que... Mira, mira. Miren que yo me hizo eso. Miren que yo mismo... Firi like... Feliz que hago lejos en el directo. La, 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 la. En el patio de mi escuela enjuramos a los niños que vienen de pervacio. La maestra ni lo nota, no sé si se hace la boba o se aceptó la derrota Y te cuento lo que hacemos si vemos un pelo apago Y es por eso que busamos Que vienen todos tan chulos, llorados, desconsolados La 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 la